El 31 de diciembre de 2023, el medio de comunicación surcoreano Korean Economy informó la revelación de RSN sobre el aumento en las menciones de BTS durante el lanzamiento de Jimin de su álbum en solitario Face en marzo y la disminución gradual después de eso. El número de menciones para el grupo aumentó gradualmente cuando se alistaron Kim Nam-yoon, Kim Tae-yoon, Like Crazy Singer y Jungkook. El informe publicado por una reconocida empresa de análisis de datos que utiliza IA indicó que la cantidad de términos relacionados con BTS o sus menciones habían aumentado en marzo de 2023 debido a las promociones en solitario de Jimin para su álbum debut Face. Tan pronto como los fanáticos se enteraron de la noticia mencionada anteriormente, recurrieron a las redes sociales para expresar sus opiniones y un usuario tuito con acento agudo. Jimin fue lo más destacado de todo lo relacionado con el K-pop. Los fanáticos están orgullosos de la hazaña del cantante de Like Crazy. La empresa de datos de IARSN analizó las palabras clave de tendencia en 2023 y afirmó que la cantidad de términos relacionados con BTS disminuyó un 52% en comparación con los datos del año pasado. Examinó 972.809.158 datos recopilados de diversas fuentes, incluidas noticias en línea, blogs, comunidades y redes sociales, del 1 de enero al 20 de diciembre de 2023. RSN reveló información sobre varios términos, incluido el acantilado de población climática, OTT y otros, pero también se centró en BTS. El análisis indicó que los términos relacionados con BTS alcanzaron su punto máximo cuando Jimin reveló su álbum debut en solitario, Face, en marzo durante las actividades promocionales. Sin embargo, las menciones disminuyeron gradualmente después de que terminó la promoción del álbum en solitario del cantante de Like Crazy y aumentaron nuevamente cuando Kim Nam-yoon, Kim Tae-jung, Jimin y Jungkook se alistaron para el servicio militar obligatorio a finales de año. Lanzó su álbum debut en solitario, Face, el 24 de marzo de 2023, con seis temas, incluido Like Crazy, como tema principal del álbum en solitario. Al enterarse de estos datos, los fanáticos quedaron extasiados y expresaron que la era Face del cantante de Set Me Free PT, 2 fue icónica. Entendieron el aumento de términos relacionados con BTS durante las promociones en solitario del cantante Set Me Free PT, 2, especialmente cuando se convirtió en el primer solista de K-pop en encabezar las listas Hot 100 Billboard durante sus promociones en solitario, logrando una hazaña histórica. Actualmente, los fanáticos están celebrando los logros de Set Me Free PT, 2 cantante y discutiéndolo en las redes sociales. Jimin, junto con Jungkook, se alistó para el servicio militar obligatorio el 12 de diciembre de 2023 y se espera que sirva durante 18 meses. Se prevé que el dúo regrese del ejército en 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!